Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante confesión de Yamur Yuxel, yo tampoco esperaba esta asociación. El famoso actor Yamur Yuxel llegó a la agenda como una bomba con un nuevo adelanto compartido recientemente en las redes sociales. Esta sorpresa, que todos esperaban con ansias, no solo supuso un gran paso en su carrera, sino que además mantuvo al público pegado a la pantalla. El popular actor de la serie de televisión Blood Flower se prepara para aparecer esta vez con un proyecto completamente diferente. Además, esta vez creará un desfile de estrellas con su pareja. El teaser, que se difundió rápidamente en las redes sociales, presenta a Yamur Yuxel al público con actuaciones ganadoras de un Oscar. Sin embargo, la mayor sorpresa fue el nombre con el que Yuxel compartió escenas. Sí, escuchaste bien. Comparte el mismo escenario con el famoso actor Frat Celik. Si bien este poderoso dúo presentó un festín visual a la audiencia, la audiencia no pudo ocultar su sorpresa ante esta asociación inesperada. Yamur Yuxel, en su declaración en su cuenta de redes sociales, afirmó que él tampoco esperaba esta asociación. Compartir el mismo escenario con un actor como Frat Celik es verdaderamente una situación de ensueño, dijo. Es un gran honor para mí participar en este proyecto. Trabajar con un nombre tan fuerte será un punto de inflexión en mi carrera. Sabíamos que Yuxel tenía una agenda ocupada mientras se preparaba para este proyecto, pero cuando nos enteramos de que estaba tomando lecciones de tango, nadie esperaba que este trabajo fuera tan ambicioso. Con los vídeos difundidos en las redes sociales, se reveló que el actor trabajó con mucha disciplina. La profesionalidad que mostró en las escenas con Frat Celik ya está en boca de todos. La carrera de Yamur Yuxel brilla cada día más. El actor, que se ganó el amor de millones con su exitosa actuación en la serie de televisión Blood Flowers, ahora se prepara para ingresar al mundo del cine. El famoso actor participará en un proyecto que se estrenará el 21 de septiembre y saludará al público con presentaciones en vivo. Este proyecto se considera un paso importante no sólo en la carrera de Yamur Yuxel, sino también en el mundo del cine y la televisión turcos. Uno de los elementos más importantes que llamó la atención en el Tisar fue la magnífica armonía de Yamur Yuxel y Frat Celik. El dúo logró fascinar al público incluso en el Tisar. Si bien una armonía tan fuerte es poco común en el mundo del cine, se estima que este proyecto ya tendrá un gran impacto. Las escenas, donde es obvio que hay una electricidad natural entre los dos, parecen llevar al público a un profundo viaje emocional. Parece que Yamur Yuxel no estará satisfecho con este proyecto. En otra publicación compartida por el actor en las redes sociales, reveló que hay algunas sorpresas más reservadas para sus fans. Los expertos dicen que Yuxel cada día da un paso más en la planificación de su carrera y afirman que el actor avanza hacia la cima con estos nuevos proyectos. Yuxel también realiza transmisiones en vivo con sus fans todos los días a las 2 y 30 y les da consejos sobre sus proyectos. En estas transmisiones en vivo realiza sinceras declaraciones a sus fans mientras habla sobre la serie y nuevos proyectos. Los espectadores que asisten a las transmisiones en vivo de Yamur Yuxel están muy satisfechos con la energía del actor y el amor por sus fans. Este teaser, difundido en las redes sociales, se interpreta como una indicación de que Yamur Yuxel puede lograr escenas ganadoras de un Oscar en su carrera. Mientras el público espera ansiosamente esta magnífica actuación en vivo, que se estrenará el 21 de septiembre, ya se preguntan qué tan efectiva será la asociación de Yuxel con Frat Zelik. Parece que se hablará durante mucho tiempo de los efectos de la gran sorpresa de Yamur Yuxel. Veamos qué alturas alcanzará el joven actor en su carrera con este gran proyecto. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.